A ver, grabo este clip para que se vea por donde tengo el flequillo Después de casi un año dejándomelo crecer Sin cortar Y lo tengo Un poco más largo de la barbilla Y Llevo con las vitaminas Las vitaminas Dos días, o sea Momento cero, por así decirlo Así que grabaré otro clip o haré fotos Cuando lleve No sé, unos meses Tres, cuatro, cinco, así Y a ver qué sale Ahora de nuevo voy a hacer la Review ya completa De las High Skin and Nails Gummies Que no se ve bien Porque ya Este ya es el cuarto bote Recuerda que he comprado cuatro Y ya Bueno, ya he comido unas cuantas Después de cuatro meses Creo que ya puedo dar una valoración En primer lugar En primer lugar A mí, personalmente Donde más me ha funcionado Donde noto el cambio radical Son en las uñas Las estoy cortando Dos veces a la semana Por lo menos Y las tengo Lo duras que nunca he tenido en mi vida Durísimas A ver, a lo mejor no son durísimas Pero para mí es durísima La piel No sabría valorarlo Porque la verdad No la estuve cuidando mucho Estos meses Pero bueno Está bonita la piel Para no haberla cuidado En nada estos meses Por estar liada Con el ritmo de vida De mierda que llevaba Y para no haberla mirado Una mierda En todo el año Está bastante bien Ahora está un poco así Y tal Porque me quemé El torneo Del comiño En el cuiris Como siempre me quemo De igual con la crema meche Y se me está desperejando Ahí un poquito la nariz Y en el pelo Es más difícil de observar Porque claro Yo tengo el pelo Ya desde el principio Es muy muy largo Entonces Como que por detrás No sabría decir Si me he crecido mucho o no Yo creo que no Que ha crecido Pues No sé Que fue cuando empecé En marzo o abril Creo que lo tenía Como por aquí Me ha crecido solo esto A ver Vas a decir No es mucho Para estar tomando biotina Aparte me había avisado No sabría decir Es mi pelo que hace Súper, 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 súper lento No veo que aquí De repente Cambiera muy Locamente la cosa Pero si noto Que tengo el pelo Como más cuerpo Más sano Más Más bonito En general Está como más bonito También hay que decir Que no estaba comiendo bien No estaba comiendo bien Porque Muchos días Directamente no comía Y si comía No comía Todas las verduras Y frutas Sobre todo frutas Todas frutas necesarias Así que yo creo que No estaba alimentándome bien Y para no haberme estado Alimentando bien Yo creo que este pelo Está bastante bonito Y recuerdo que este Tampoco tenía muchas vitaminas Solo tenía vitamina C Y E Y la biotina Nada más Así que Para lo poco que trae Yo creo que está haciendo Un trabajo excelente Lo de las uñas Es que me deja flipar Es que no me ha roto Ni una uña Desde que tomo Estas vitaminas Y bueno Recordad que este es El bote viejo Que ya no lo venden O lo venden Así El bote es así Este es el bote nuevo Que es lo mismo Y trae lo mismo Y supongo que sabrá igual Los colores cambian un poco Porque según el tiempo Que lleven O sea No sabe distinto Para mí me sabe igual Igual e igual Pero Como que les coge Un poco de oscurecillo No sé cómo decirlo Pero todos los iguales Y evidentemente El bote cuanto más pequeño Mejor Porque es que Cuando lo compres Este mini lleno por aquí A mitad desaire Entonces es una tontería En cambio En la Bueno yo he aprovechado Este mini inciso Las de dormir No sabía así decir Si me funciona Yo soy una persona Bastante estresada Como que funcione Si que la primera semana No lo estaba en plan Bueno me ha estado funcionando Y creo que mi cuerpo Ya empieza a similar esto Y si que Si me las tomo Yo si es el efecto placebo O que Que puede ser No niego Que es el efecto placebo Casi todos los días A las A la media hora Una hora Ya me está dando el sueñecito Puede ser esto Puede ser Puede ser que realmente Era mi ciclo De dormir natural También No lo niego Esto En realidad Lo he estado investigando Un poquito Y resulta que 3 miligramos de Melatonina No te lo venden en España Lo máximo Sin un receta De médicos Son dos Así que Esto Evidentemente Es un producto De Estados Unidos Si estoy cumpliendo la ley No lo sé Policía Deténgame Solo quería dormir Por las oposiciones Así que ¿Cuál es mi plan? Pues ahora mismo Me queda Lo que me quede De este bote Y este bote Me queda para Ponle Yo que sé Dos meses Dos meses Sí Dos meses Dos meses algo ¿Vas a ir comprando? Seguramente Seguramente Porque es la opción Más económica Estos cuestan Como 4 euros y pico El bote Y otras opciones Más cookies Con formadositos Y carayadas Varias Y que aparte Tienen más vitaminas Que no quiero aquí Un descontrol Que luego pase lo que pasa Con el hígado Cuestan 30 euros Y te trae para un mes O sea Es que la diferencia De precio es Avisal Y quizás No me ha crecido El pelo Rápido Bueno Tampoco lo esperaba O sea Mi pelo es como es Y va a ser así De cutre Toda su vida Fino Poco Y lento en crecer Ahora también El cambio radical Que se ha visto En el pelo Es dejar de teñirse Dejar de teñirse Y por fin Puedo decir Que lo tengo casi Casi como lo quería Hace muchos muchos años Que es por el culo Posiblemente me cae Si me acabo cortando Pero bueno Yo estoy bastante contenta Con el pelo Me da pena haberme quitado El flequillo Pero es una decisión personal Para poder jugar deportes Así que yo creo Que recopilando Lo que grabé Hace mil meses Y lo de ahora Creo que ha quedado Una review Bastante completa Ah Lo podéis comprar En IEARTH Punto com Creo que es Y bueno Y de esta marca Ya os he enseñado He probado las de dormir Y ya está Todo en gummies Personalmente Me gusta más Como huele Y como sabe Las de dormir Porque son sabor Sabor suave Dejame ver Tropical Bueno Según las fotos Frambuesa De aranja y piña A mi me huelen Y me saben mejor Y aparte son más cuquillas Porque son estrellas Y lunitas Es que me huele más Me huele más rico Bueno no se si les puedo Es que Sabes que pesa Que he descubierto Que tienen menos lunas Que estrellas Entonces no se si os les puedo enseñar Veis Aquí me ha salido todo estrellas Creo que ya no me quedan lunas Que cerrada Es que me quedan pocas ya De este bote Mira las lunas Son así Que tiene estrellitas dibujadas Eso se ve Enfoca cámara Bueno algo preciáis Y las estrellas Son estrellas Algunas más deformes Que otras Pero bueno Son las que hay Y a mi Me saben Y me huelen mejor Pero Porque Tiro más estas frutas Puede ser Puede ser Es cuestión personal Estas Bueno esta está bien El otro El otro Me huele rico Me huele rico A ver Podría haber más rico Y El sabor está bien Lo que no recomiendo Es tomarlas cuando os acabáis De lavar los dientes Porque entonces Esa es la mierda Esto es como El melón ¿Qué pasa con el melón? No O sea Lo hagas cuando te acabáis De lavar los dientes Porque no Mala idea Así que Este es el resumen Y no No he estado tomando Cuidado súper mega Estas en el Pelo Para nada Es más Desde que tomas vitaminas Apenas le echo aceite Para peinarlo Luego que tenía las puntas Así abiertillas Estoy pasando de todo Y está bastante bien Bueno ahora quizás No sea el mejor momento Para verlo Porque Me lo acabo de planchar Y planchado Como que las puntas Se notan menos mal Creo A ver Que le hace falta un corte Porque hace de mi Que no lo corto Pero Yo lo veo bastante bien Esto es todo Os lo recomiendo Está bastante bien Y no creo que sea peligroso Para el Hígado Ya que no tiene vitamina A Que ahora es que no me pase Nada con la vitamina A Pero a mi Me paso Por usar Vitaminas del herbolario Sin saber ahí Que cantidad Me estoy metiendo Vitamina A Me están haciendo las analíticas Como si fuera una persona Con cirrosis O sea Loquísimo Así que Prefiero evitar la vitamina A En mis suplementos Así que Le daré unos cuantos meses más Pero bueno No voy a hacer otro vídeo Porque yo creo que Les ha todo dicho Compradlo Sed felices Es barato Un buen bolito barato Y Recordad Seguidme En las redes sociales Como Instagram La página de Facebook El blog Sobre todo Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Y eso Ya no sé cuántas veces He dicho la despedida Bye Woop Lo crezudo Si Lo crezudo Se es énorme Lo crezudo Lo crezudo Lo crezudo